Es un hombre menor, la verdad que, luchar de esta manera, la verdad que destacamos mucho la actitud de los muchachos. Fue el güey, el güey, el güey. Sí, nos vamos muy felices porque se le pudo dar vueltas. Y bueno, el trabajo de todos. Destacable solamente la actitud del equipo, la verdad que unas ganas, un deseo de ganar. Se vio en el melón, segundo tiempo muy convencido, muy decidido y bueno, por ende, dime a los goles. No, eso decía que, bueno, que tenemos el cuerpo técnico que nos respalda y nosotros tenemos que respaldarlo con los resultados de hoy. Ese y eso, ¿no? Que de parte y parte nos estamos ayudando. Bastante complicado el Macaray en primer tiempo. Sí, un primer tiempo, la verdad, muy diferente a lo que se hizo en la parte final, pero, además, destacar la actitud, la entrega de todos los muchachos. Nos convencimos de que pudiéramos darle vueltas. Primero queríamos empatarlo y al final, bueno, lo ganamos gracias a Dios. ¿Qué tuvo la clave del día de hoy? No, creo que nos sentimos a poner las pilas, fuimos inteligentes. No, espero que no nos desesperamos y, por ende, bueno, sí que nos duelen. Sí, como sabía en el camerino, que sirve ir perdiendo de esa manera porque y ganarlo así, ¿no? Porque te motiva, te alienta a seguir convencido de que tienes un gran plantel y te alienta también a apuntar bien alto, no solamente en el torneo nacional, sino en la Copa. Sí, también esa es la idea de seguir ganando confianza. Obviamente que sabemos que hay cosas que van a ir corrigiendo en la semana. Bueno, la seguida de partidos, la verdad que ha sido muy intensa, pero bueno, ahora a descansar y a pensar en el mano.